La Prefectura Dorellena invita a las madres del cantón Francisco Dorellena a celebrar su día. A mi madre va este canto, hoy que estamos de alegría. Premios, sorpresas y artistas invitados. Desde Yo Me Llamo, Juan Gabriel. Sabes amor, yo nunca te he olvidado. Desde Yo Me Llamo, Juan Gabriel. Tú eres la tristeza y de mis ojos, llorar en silencio por tu amor. Rino Antología. Para que todos sepan a quién tú perteneces. La Estrella Dorada, Lolita Valverde. Nunca digas que no, Cholito, nunca digas que no. Y desde Yo Me Llamo, Marco Antonio Solís. Te juro que nadie más. Te amará como yo. Sábado 26 de mayo, 9 horas. Recinto Farial del Coca. Invita Prefectura Dorellena.